2 más 11 es igual a... Estamos con la familia del 1 Mami, estamos con la familia del 1 No, estos son hormiguitas Vaya, 2 más 11 es igual a... 13 1 y 3 1 y 3 Ya está 13, ok, vamos con este 2 más 6 2 palitos y después 6 palitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muy bien, hoy cuéntalos todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah, entonces decimos 2 2 más 6 2, 3, 4, 5, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 1, 2, 3, 4, 5, 8